Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti, tengo un corazón que quiere hacerte feliz Si me las di de calar, renuncio al papel, por un amor así Mírame, ay dame una oportunidad, óyeme, es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto, tampoco el más listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, tengo alma de niño, perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz Mírame, nena, 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 dame una oportunidad, óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti, enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio, por casi una vida entera, yo, yo renunciaría a todo, si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti, enamorado de ti Y puede ser, y puede ser, que en el juego del amor, yo no lo había notado Pero llegaste tú, me enseñaste tu dulzura, y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Música Música Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convence, cuando un día te convenzas, y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar, todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme, en el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo, completito, que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti A ver María, lo que es el amor Que tienes balazado Música Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance, Elena Linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti me olvido de todo Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti 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 Y eso es así Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Que te hagas tu Gracias.